Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. Génesis 15, 1 al 11, ahí nomás el primer libro de la Biblia ya. Vamos a hablar algo de la vida de Abraham. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Hermanos, la fe es y debe de ser sencilla para ver los resultados. Estaba antallero ayer leyendo un libro teológico muy bueno, muy interesante, pero me empecé a meter con los ismos, verdad, que el cesacionismo, que el continuismo, que el ismo, que el esmo y me fui a meter y él decía que tal versículo en el original dice esto, que el contexto es aquello, que lo otro, que según tal teólogo del siglo XVI dijo aquello y se creó una línea de pensamiento que significa esto. Esto, hermano, en un momento dado, hermano, se me fue la paloma, hermano querido. Yo dije tan complicado para entender un versículo bíblico y me fui de vuelta a la palabra y leí con sencillez, con sencillez le dije Señor mostrame la que es lo que quiere decir aquí y leí hermano y se me activó algo y escribí lo que le estoy leyendo ahora. Yo no estoy en contra de estudiar, no estoy en contra de la profundidad, lo hago. Yo soy estudiante de tercer año de teología, quiero terminar ya de una vez también ese tema. Pero cuando uno entra en ese intelectualismo, verdad, donde ya uno se vuelve más filósofo que un hombre espiritual, yo creo que hay problemas. Se vuelve sectario, discriminativo, se vuelve orgulloso, verdad. Pablo mismo dijo que la letra sin el Espíritu de Dios mataba, secaba. No estoy diciendo que no hay que estudiar, repito. Insto a estudiar, a leer libros profundos de hombres de Dios llenos de revelaciones, a entender nuestra doctrina bíblica y la doctrina histórica, no las doctrinas modernas. La doctrina histórica, las doctrinas que están desde el vamos de la palabra de Dios. Y es muy bueno hacerlo, pero quiero que entiendan nomás lo que le estoy hablando. Y escribí que la fe, o reflexioné que la fe debe ser sencilla para ver resultados. Al decir sencilla, hermano, no estoy diciendo que sea superficial o no profunda. Algo puede ser sencillo y profundo al mismo tiempo. Abraham tenía ese tipo de fe y te lo voy a mostrar. Una fe como la que Jesús dijo, dice, como la de un niño. Ahora yo quiero aclarar que cuando Jesús dijo tengan la fe de un niño, no dijo tengan una fe infantil. Esa es otra cosa. Y le voy a explicar. La fe de un niño es sencilla, pero es pura, sin complicaciones. Cree, cree. No es credulidad, es fe. Por ejemplo, el amor. El amor de un niño, ¿cómo es? El amor de un niño es profundo y sincero. Puro. El amor de un niño. De adulto ya crecemos y empezamos a tener un amor ya más cuestionado, racional. ¿Y será que nos va a engordar? ¿Y será que tiene plata? ¿Y cómo será su familia? ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será aquello? Nos complicamos mucho, ¿verdad? Buscamos perfección. Buscamos que la gente tenga lo mejor que nosotros no somos. Nos complica mucho la vida. Vemos su estatus social, económico y mil cosas más. No es un amor sencillo. Un amor siempre un poco al toma y dame. ¿Qué puedo quitar de vos? ¿Qué puedo quitar de mí? Más bien serían asociaciones casi algunos amores que hoy hay. Hay asociaciones egoístas muchas veces. Y otros adultos tienen, los niños tienen un amor como un niño puro. Pero los adultos tienen un amor muchas veces infantil, ¿verdad? Un amor egoísta, un amor caprichoso, un amor mezquino, ¿verdad? Una fe, un amor infantil. ¿Verdad? Nunca me olvido una consejería entre un hombre y una mujer casado que me decía, esta mujer ya cuarentona para arriba, lejos, el hombre cincuentón para arriba. Y dice, yo nunca discuto con mi marido mientras maneja pastor. Me llamó la atención y le dije, ¿por qué, hermana? Le dije, y porque él, por ejemplo, está manejando y discutimos. Y yo le digo, mi amor, andate un poquito más de espacio, por favor. Estamos con nuestros hijos. ¡Rum! Me acelera al propósito para ponerme nerviosa. Y así se va como loco a riesgar la vida de todo el mundo. Entonces yo digo, bueno, hermano, ¿es cierto eso? Y me dice el tipo, cincuenta y picaños, sí es cierto. Entonces yo digo, por favor, le llamo la secretaría. La profesora Patricia Jogue, por favor, es la maestra de niños. Y le digo, por favor, ¿pueden pasar, caballero, con la consejera de niños, por favor? Era porque somos ya gente adulta. Entonces, esos son, por ejemplo, los hombres que envejecieron pelados, feos, sus cejas parecen un florero. Pero no madura el tipo, no madura, ¿verdad? Es viejo, no maduro. Lo que yo quiero ser es maduro. Y si es posible no ser viejo, cosa que no voy a poder impedir tampoco. Pero en fin, así es el amor de muchos adultos. Un amor, es un amor egoísta. Un amor infantil. Pero el amor, la fe genuina es así también. La fe como niño es una fe pura, sincera, sin complicaciones. Y la fe infantil es caprichosa, es mezquina, es cuestionadora. Entonces, en esta porción que hemos leído, porque esa fe tenía Abraham, en esta porción hemos leído y podemos ver dos declaraciones de Dios. Vamos a analizar lo que está en Bolígrafo, anotan dos declaraciones de Dios, dos preguntas de Abraham y dos respuestas de Dios. Dos declaraciones de Dios, dos preguntas que va a hacer Abraham y dos respuestas que da Dios. Estas son conversaciones donde el mismo Dios viene a hablar con un hombre poderoso. Era un hombre sencillo. Vos si lo conoces Abraham hoy, capaz que hasta de repente el guardia no lo deje entrar. Va a ser un hombre muy sencillo. Seguramente a lo mejor no va a tener el olor que tiene nuestro perfume, porque él era un hombre al desierto. Era un hombre sin desodorante ni shampoo. Suboroso, con los pies a lo mejor sucios por la arena al desierto. Manos duras, encallecidas, ropa áspera, barba larga. No creo que te parezca muy agradable para nuestra cultura postmoderna, el aspecto de aquel hombre tan sencillo. Pero esos son los hombres que Dios coge y las mujeres Dios coge. En el desierto, en un lugar deshabitado. Ahí se estaba conversando cosas que iban a cambiar el rumbo a la historia, a la humanidad y del mismo universo. Llama la atención que Dios responda a las preguntas de Abraham, como la vamos a analizar. Pero responde sin reprocharle nada, porque en la Biblia por lo general, cuando el hombre hace una pregunta a Dios, es una pregunta cargada de incredulidad. Por lo general. Aquí aparentemente Abraham es incrédulo, aparentemente, pero no es así, vamos a analizarlo. Sino que lo que hace Abraham es anticiparse a lo que Dios va a hacer con él y confirmarse. Más que incredulidad, veremos lo que es realmente lo que ocurrió en este momento. La primera aclaración de Dios se encuentra ahí nomás en el versículo 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, soy yo tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, el contexto de este versículo, el 14 y 15, porque dice, después de estas cosas, ¿qué ocurrió después de estas cosas? Abraham venía de liberarle a Lot, de una tribu, de una comunidad que lo había agarrado. Abraham lleva como 100 hombres de los nacidos a su casa. Abraham lleva una guerra, por decirlo de esta manera, una incursión militar. Seguramente hubo bajas, hubo muertos. Y él llevó los despojos y diezmó después a Melquisedec y viene a su tienda. Y él seguramente como extranjero, anciano ya, estaba temeroso porque se habría ganado un montón de enemigos en la zona, porque fue a matar gente, literalmente era así. Y a él también lo iban a querer asesinar. Y es por eso que aparece por primera vez en toda la Biblia. No temas. Vemos que cuando Adán y Eva en el capítulo 3 pecan, lo primero que sintió Adán que fue, tuve miedo y me escondí. El temor. Y ahí vemos que ocurren muchas cosas. Echado del Edén, mata a su hermano Abel Caín. Después vienen un montón de problemas más. Viene el diluvio. No es apartado con toda su familia. Iban a ver la destrucción de la humanidad, la muerte de sus seres queridos, sus parientes, sus primos, sus vecinos, sus amigos. Y ninguna parte dice no temas. Pero aquí aparece por primera vez esta palabra no temas. Y dicen que, los estudiosos, a mí no me consta, pero los estudiosos dicen que hay 365 no temas en toda la Biblia. Del antiguo al Nuevo Testamento. Y si esto fuera así, realmente sería muy, muy llamativo. Porque vendría a ser uno para cada día del año. Como que Dios nos dice, todos los días al despertarnos no temas. Y acá aparece por primera vez. Y seguidamente le dice el por qué no tiene que temer. Porque Dios le dice, yo soy tu escudo. Yo soy aquello que va a estar delante de ti y te va a proteger contra las lanzas y la espada de tus enemigos. No temas. Seguramente alguien que de verdad alguna vez sintió que su vida corría peligro por una amenaza de muertos o lo que fuera, ha de entender la angustia que uno siente al sentirse protegido. En un desierto sin murallas, sin ejército, habiendo defendido a su sobrino, él seguramente tenía miedo. Pero no solamente tenía miedo, tal vez Abraham, al temer por su vida, también temía que la promesa de Dios que le habría hecho de que de él vendía un hijo, del cual vendía el Mesías, no se cumpla con respecto a este hijo que iría al mundo. Posiblemente lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham es que Abraham, como a nosotros nos puede ocurrir, se fijaba mucho o ponía su ojo mucho en la promesa de Dios que en el Dios de las promesas. Muy bien, él podría haber estado diciendo, no se va a cumplir la promesa que Dios me dio si yo me muero antes. Sin embargo, el Señor le reafirma su fe y le dice, primero mírame a mí después de las promesas. Esto después mide años, Jesús dice, creo que el 6.36 de Mateo, creo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es la justicia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia? La Biblia dice en Romanos 3.21, que Cristo es la justicia de Dios. Lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar todos los días, no es cumplir nuestros sueños, no es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, no es buscar que se cumplan las promesas que creemos Dios nos dio. Lo que vos y yo tengo que hacer todos los días es buscar a Cristo, enfocarnos en Cristo, buscar de Dios y las promesas, las bendiciones, los sueños, el propósito o todo lo que Dios determine para nuestras vidas se irán dando de manera natural. Pero vos y yo tenemos que buscar a Cristo. Entonces, ahí está la primera aclaración. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La primera pregunta que Abraham le hace al Señor está en Génesis 15.2 Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno de Eliezer? Bueno, Abraham quería un hijo. Ustedes saben la historia, le dijo, te prometo, te daré un hijo. Él tenía 75 años y le envía al desierto. Le dije, deja tu tierra, tu parentela. Pasaron muchos años, no aparece el hijo. Se estaba poniendo viejo. La esposa también ya era muy vieja. Era estéril encima. La cosa estaba complicada. Encima estaba en un desierto. Encima estaba solo. Encima tenía ya enemigos ganados por la incursión militar que hizo. La cosa estaba fea. Y él le dice, Señor, yo quiero un hijo. Eliezer bien puede ser mi heredero. Las leyes me lo permiten y la costumbre también. Pero yo quiero mi hijo. Y aunque parece algo así como muy egoísta para mi hijo, lo que yo quiero, podemos mirarlo del lado espiritual. Y aquí se torna una gran, una gran revelación cuando miramos el lado espiritual del pedido de Abraham. Fíjate. Mirando espiritualmente podemos decir que Abraham quería ser fructífero para Dios. Y te voy a explicar por qué. Él quería frutos de sí mismo para Dios. Él quería un hijo que viniera de sus propios lomos. Los lomos en la Biblia nos hablan del fruto, de ser fructífero, fértil, de reproducirse, de dejar legado. Ahí en Génesis 35.11, ahí nomás en el mismo libro dice algo muy interesante. Dice 35.11 También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Sí? Ustedes saben, lomo en la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué es? El lomo en la Biblia, hoy en día decimos, ¿qué lomo aquel tipo tiene? Y un tipo así, con una espalda ancha, así, como algunos tienen seguramente, ¿verdad? Y dice, ¿qué lomo, qué fisicacho tiene, ¿verdad? Hay uno acá que se le dice la cobra, es su apodo. Así es su lomo. Claro, su caderita y su piernita son así. Y su espalda enorme, parece multilog. Entonces, se le dice la cobra. Es su apodo. ¿Verdad? Una vez, su esposa le dice, le dice, le dice, le dice el avión. Le dice su esposa. ¿Por qué, mi amor? Porque su labio es muy ancho. Pensaba que era porque volaba. Otro le puso Superman. Le puso Superman. Soy fuerte. No, supermandíbula, así. Era su enorme tenía. Y otro sigue supermantenido. Hermanos, el punto es que los lomos en la Biblia significan las áreas o las partes, los órganos reproductores masculinos. Esos son los lomos. En la Biblia hay muchas referencias. Cuando dice ceñid vuestros lomos, estaba diciendo que los soldados se cubrían la zona inguinal con protectores. ¿Verdad? Una zona delicada del hombre. Entonces, de ahí vienen los lomos. Fíjense, por ejemplo, Abraham mismo en un pasaje. Dice que le dice a Eliezer, ve y busca la esposa a mi hijo y júrame que tomarás una parienta mía para esposa de mi hijo y le dijo, pon tu mano sobre mis lomos, mi muslo y júramelo. Saben dónde le agarró Eliezer, ¿verdad? Es una cultura, hermano. Nosotros no lo vamos a entender. Pero es una cultura. Es que vos y yo no lo entendemos porque nos nacimos en esa época. Pero alguien ha abogado acá. Alguien ha abogado. Hay abogado. Acá está el hermano Toro. ¿Qué significa o cuál es la etimología de la palabra testigo? ¿Querías decir vos o querías que yo diga? Bueno. Viene la palabra testículo. Porque el hombre en la época de los romanos que iba a testificar, las mujeres no testificaban, por ley no tenían ningún sentido su testimonio. Los hombres sí. Se tomaban de sus partes íntimas y testificaban de esa manera como diciendo que me lo quiten si estoy mintiendo. Más o menos así sería, ¿verdad? Porque un hombre que no se reproducía, no tenía prole hijo, no era visto como un verdadero hombre. Lógicamente eso son costumbres de la antigüedad. Nosotros hoy en día tal vez haya hombres que no pudieron tener hijos, han adoptado, han decidido no tener. No importa. Eso no pasa por ahí. Miremos el lado espiritual. Él quería su propio fruto darle a Dios. Él no quería darle un fruto ajeno. Él decía, yo quiero ser fructífero para vos. Yo te quiero dar mi hijo. Quiero consagrar mi hijo para vos. Que Él te sirva y que de su sangre, de su descendencia vengan otros hombres y otros hombres para que te sirvan y bendigan a mi nación. Y te bendigan a ti y vengan el Mesías de Él. Ese fue el sentido en el cual Abraham preguntó, yo quiero ser fructífero para vos. La primera respuesta de Dios con respecto a esta primera pregunta de Abraham fue, no te heredará este, sino un hijo tuyo saldrá, será el que te herede. En el versículo 4 encontramos eso. Y con esto vemos que Dios puede aceptar solo lo que Él produce. Repito porque acá hay un principio. Dios acepta solo lo que Él produce. Abraham no se olvida que primero tenía el día de cerca, era su mayordomo. Y dijo al Señor, no. Después de esto, Él vuelve a tambalear y dice, bueno, evidentemente el Señor me quiere un hijo, pero no con Sara, y se va con su esposa, o sea, con la mujer, la que era, digamos, la esclava, o la que le servía a Sara, y le dice, tómale a mi sierva y esté con ella hijo. Y se juntó con Él. Pero tampoco fue Él el hijo que el Señor tomó, sino que fue aquel que Dios le daba. Con esto podemos ver que Dios puede aceptar lo que Él produce. Yo, por ejemplo, como pastor, puedo producir muchas cosas en mi fuerza y en mi carne. Puedo manipular, puedo dar mensajes que le gusta oír a la gente, puedo hacer estrategias humanas, pero de nada me sirve, porque lo único que me va a servir a mí es lo que Dios produce. Lo que Dios me da como fruto de la oración, de la seriedad, de la transparencia y de la predicación pura de la palabra de Dios, le guste a quien le guste o no le guste. Nosotros a veces queremos ayudarla a Dios, entre comillas. Y se va a convertir ese muchacho, pastor, ya está todo, ya, ¿verdad? Más de un buen tipo, ¿verdad? Y es cierto, le pega a su mamá y es narcotraficante, pero el Señor hace maravillas. Y te trae el tipo ese, ¿verdad? No, mi reina, tranquila, tienes un hijo de Dios, Dios te va a dar. Ora, si no se convierte, pensa bien, etcétera, etcétera. Oh, yo voy a ayudarla ahora, pastor, necesita tantos millones para la obra. Es más canada, me voy a hacer un golpazo ahora. Voy a meterme en una matufiada y voy a ganar una fortuna y ese día traerá a ofrenderla al Señor. No, no, eso no recibe Dios, no recibe Dios. Dios recibe lo que Él produce, lo que Él hace. A veces queremos ganarle a nuestro esposo, a nuestra esposa en la carne, ¿verdad? Le tiramos mala onda, le queremos evangelizar tirándole el ladrillo, procurando con nuestra fuerza, no orando, maltratándole a lo mejor. Y el pobre tipo está feliz donde vos no estés. Si vos te mudaste a la iglesia, capaz que ahí quede como le vas acá. Porque está podrido que tanto se le vuelva loco. Entonces, la mujer en vez de ser, o el hombre, ser sumiso, amoroso, que se vea un cambio en su vida, hombre o mujer de oración, va a ganar su familia porque el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una garantía, tú y tu casa serán salvos. Pero queremos en la carne ser, lastimamos, golpeamos, maltratamos. Pero eso no sirve. Después de esta revelación que Dios le dio a Abraham, él le llevó afuera, afuera. Pues él estaba en su tienda. ¿Vieron que él estaba en su tienda? Pues él dijo, afuera, en el desierto. Y era de noche, era de noche en su tienda. Y le dijo, quítate, salí afuera, le dijo. Esa es la revelación que te debía dar. Él estaba en su tienda, ¿qué significa su tienda? Su tienda simboliza estar encerrado en nuestras circunstancias. Hay gente que está así hoy a lo mejor acá. Tiene las promesas de Dios, es un hijo de Dios. Pero su circunstancia le hizo entrar en una tiendita. Y yo, esto es lo malo que a mí me va a tocar. Y esto es lo malo que yo soy. ¿Qué monstruo Dios me va a usarlo a mí? Si yo soy una ishinyaranga. Yo soy un pobre tipo, una pobre mujer. ¿Qué se va a convertir mi esposo? ¿Qué me voy a casar alguna vez? ¿Qué voy a tener alguna empresa o tener un ministerio? ¿Qué yo voy a poder recibirme? Así nomás ya. Y empezamos a convocar a los demonios que tienen su nombre en guaranizo, en paraguayo. Upechate, oicoma, yadaya, o valema, o ima. Para los que saben, la jerga popular. Yo suelo contar la historia de que de un latino pescando al lado de un gringo. Eso yo estudié allá por Centroamérica porque de México hasta Argentina, como que todos tenemos la misma mentalidad. El latino muy conformista. Me contaron que en México, por ejemplo, hay una deidad, un santo, un santo oral, un santo de una comunidad al norte de México que durante una semana hay festividad. Y es un santo que no sé qué tipo de favores te hace, pero si vos trabajas en esos siete días, pecas. Y nadie trabaja. Siete días. Porque es pecado trabajar en esos siete días. Farra total. Esa es la mentalidad que tenemos. Muchas veces los latinos. Hay que reconocer. Los paraguayos también, ¿verdad? Muchos buscan trabajo luna, viernes, nomás. Se le consigue trabajo hasta el sábado de tarde. No, pues ya está el viernes, nomás. Voy a seguir, nomás, buscando aunque me tome seis meses más. ¿Verdad? Porque ya está el viernes. ¿Viste que sábado ya los perros, la familia? Y después, si es posible, un trabajo hasta la una, las dos, nomás. No, hay lo de ese trabajo así de máximo ocho horas. Y está bien, ¿verdad? Y si hace todo. Yo tuve hace unos años un amigo que trabajaba en un lugar en el centro. No voy a ser muy empecilco capaz que me esté viendo. Y él me decía, mira, yo encima si iba en auto, en su coche se iba. Y ganaba ponerle en aquella época por dar tu número 50 mil por día. Pero le salía los estacionamientos de su coche a 30 mil, no sé qué, por día. Era prácticamente él trabajaba para irse y venía en auto en su casa. Y me dijo, yo no quiero más seguir así. Le dije, bueno, y vos ganás un sueldo fijo, no tenés comisión, no tenés proyección. Ya llegaste donde llegaste, sos joven. Entonces tengo que otro laburo. ¿Y qué puedo hacer? Y le dije yo, ¿por qué no te llegas a comprar y a vender? Compra y vende. Ahí tendré que entrar en una empresa donde pueda tener buenas comisiones. Y está bien, me dijo. Después de un tiempo me llamó y me dijo, he conseguido un laburo. Un laburo, voy a ser vendedor de una empresa. Me dieron todo acá la carpeta. Yo tengo que recorrer los locales. En tal zona me designaron de la ciudad. Me dieron un viático. Y si yo vendo tanto, voy a ganar tanto. Y por ahí en un buen día puedo ganar lo mejor lo que en un mes ganaba ya. Así como puede pasar una semana y no venda nada. Si entiendo, metele eso. Me llamó el lunes a las 8 de la mañana, enloquecido. Y me dijo, Emilio, son las 8 de la mañana, me dijo, así acelerado. A las 7 arranqué. En dos negocios me levantó en un pedido tal que ya gané lo que ganaba en un día, en una hora, me dijo. Se lía el tipo. En un día, lo que ganaba, o sea, ganó 50.000 en esa hora. Antes de ganar en un día. Y le dije, espectacular. Metele, ya está, ya dale, dale. Nos vemos esta noche porque era un medio vecino mío. Muy bien. Llega la noche y nos encontramos. Siempre nos encontramos. Mis cuates. Y le digo, ¿qué tal hoy? ¿Cuánto vendiste al final? Y con 50.000 me quedé. ¿No vendiste maná todo el día? Y no, si en una hora gané lo que antes andaba un mes. Dejé y vine a casa y se quedó toda la tarde en su casa. No te miento, mi hermano querido. Pero no te miento. Era un campeón, ¿eh? Para aplaudirlo. Era un capo, papá. Era un capo. Mira cómo me habrá chocado que hace 20 años esta anécdota y me acuerdo todavía. El tipo es claroso. Y cuenta la historia, ¿verdad? De que estaba aquí el latino. No voy a decir latino, pues. No quiero usar así ni una nacionalidad. Un latino aquí. Ahí estaba un americano. Estos americanos son disciplinados, los europeos. La gente de trabajo, la admiramos. Miran por la selección alemana. Seis meses antes ya vino. Hizo todo un condominio. Y que esto, lo que es laburo, estos gringos son disciplinados. Y ahí la admiramos, ¿verdad? Qué monstruo. La admiramos. Y es cierto. Lo que sí es que veía que el latino quitaba un pescado. Fero, así un surubí. Y dijo, ¡ah! Dijo, quitó la anzola y tiró otra vez el pescado en el agua. No entendió. Después quitó un mandí y así chiquitito. Dijo, ¡bien! Dijo, quitó y guardó en la red. Y después el ruido vio que quitó un dorado. El americano veía, ¿verdad? El latino quitó un dorado. ¡Ah! Y aquí estaba y tiró otra de vuelta. Después quitó un tal y así chiquitito. Lo vi, ¡eh! ¡Bien caro, mamá! Y aquí está y ponía feliz, tirado otra vez. Y no entendió. Y remó. Se acercó el tipo y le dijo, disculpadme, le dijo. Veo que los peces grandes te pones mal y lo devolvés al río. Los peces chicos festejás y guardás en tu red. ¿Cuál es tu concepto? Le dice. Y le dice, lo que pasa, señores, que en mi casa la olla es así de chica. Y el pez grande no va a poder entrar ahí. Entonces yo me pongo contento cuando agarro un pez chico que voy a poder cocinar. Entonces, hermano, muchos tienen su olla chica, su visión chica, su mente chica, su corazón chico. Abraham estaba en su tienda. ¿Cómo lo que es la tienda? ¿Así? ¿Cuánto puede tener una tienda? Y ahí estaba él en su círculo y decía, señor, me imagino a Abraham. Dígame. Hace ya tantos años me prometió, cada día estoy más viejo. Ahora me metí en un problema con los vecinos, me quieren matar. Es de noche, tengo miedo, tengo fritas. Esas noches así, pesadas, donde vos estás pensando mientras todos duermen. Y ya estás proyectándote al día siguiente y los problemas que te van a venir. Estás pensando. Y el Señor habla con él y le dice, señor, ¿no me vas a pegar un hijo? Y el Señor le dice, vení acá afuera. Vení afuera, salí afuera. Mirá las estrellas, le dice. ¿Alguien vio alguna vez el cielo en una oscuridad total? Es impresionante. No sé cómo es lo que vemos acá en la ciudad. Tres, cuatro estrellas. Es impresionante. Se puede ver la vía láctea, se puede ver. Y dice, en el desierto, ni un foquito prendido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince, cien, dos, ciento, mil, tres, mil, tres, mil, uno, diez mil, diez mil, uno, millón, un millón, uno, millón, dos. Sigo, seguí. Diez millones, tres, diez millones, cuatro, diez millones, cinco, cien millones, uno, cien millones. Así te voy a dar tu descendencia. Ahora, vos me pedís un hijo. Yo te voy a dar naciones que salgan de vos. Y esto es muy interesante. Porque yo me pregunto, ¿cuáles son los parámetros de Dios cuando Dios dice, te voy a bendecir? Vamos a poner un ejemplo numérico para que la gente entienda, económico. Vamos a poner que acá, eso ya lo dijo un pastor que vino acá a predicar y me gustó el ejemplo. Vamos a poner que hay un hermano acá que gana un millón quinientos mil al mes, menos del mínimo. Y le dice un profeta, el Señor me muestra que te va a prosperar y te va a bendecir este mes. ¿Sí o no? Y el hombre se pone feliz y lo cree. No le dice cuánto, le dice mal, el Señor te va a prosperar. Y si él se va a ir justo ese mes, por algún motivo, a hacer un negocio, lo que fuera, le sale un laburo. Y en vez ganó un millón y medio, ese mes ganó dos millones de guaraníes, quinientos mil más. Yo estoy seguro que ese hermano va a decirle, yo quiero testificar. El Señor me prosperó treinta, veinte, treinta y tres por ciento más de lo que yo gano me dio este mes. ¿Quiero testificar? ¿Quiero testificar? El treinta y tres por ciento, ¿sí o no? Pero vamos a ver que el mismo profeta le dice a un hombre multimillonario, un hombre que tiene empresa en todo el mundo, multinacionales, que gana por decirte de cincuenta millones de dólares por mes, por decirte. Le dice, el Señor te va a prosperar. Amén, dice el rico. Y se va. Y ese mes le sale en su balance que ganó cinco mil dólares más. De lo que, o sea, ganó cincuenta millones de cinco mil dólares. Yo te pregunto, ¿él va a venir a decir, wow, Dios me prosperó, tengo que testificar? ¿Puedo decir que va a decir eso? No. Entonces, cuando nosotros, Dios nos va a bendecir en cualquier área, queremos creer que nos va a bendecir según nuestros parámetros. Pero es según su parámetro. Porque nosotros decimos, Dios me va a bendecir como a fulano. No, no mire a fulano. Dios te va a bendecir a vos según lo que Él tiene para tu vida. Así ha sido mi vida. Yo cuando empecé el ministerio, me dio más de lo que creí, pedí y merecí. En todas las áreas de la vida. Dios me ha dado mucho más de lo que yo he pedido, creído y merecido. Dios ha sido mucho más bueno de lo que yo creí que Él iba a hacer conmigo. Entonces, lo primero que tenés que hacer para que puedas recibir esa bendición de Dios y entenderle a Dios es salir de tu tienda. Esa tienda puede ser tu mente, tu corazón, tu circunstancia, tu religión. Porque está también la religión, la religiosidad. Mi religión no cree que pueda haber milagros y no va a recibir milagros. Porque la Biblia también habla de que Dios pide que creamos, que insistamos, que pidamos, que tengamos expectativas. Y si vos crees según tu teología que ya no hay milagro, pues bien, andate, andate. Dios te ama lo mismo y te va a usar, pero limitás. Si vos, algunos dicen, ¿para qué tanto querés, pastor? ¿Para qué tanto querés? ¿Y qué es lo que es tanto? A ver, ¿qué es lo que es tanto? A mí me dijo, yo quiero un cochecito, hermano, ya estoy feliz. Y bueno, hermano, vos querés un cochecito, nomás. Pero tu corolita, para alguien que vive en la Chacarita, es una ostentación increíble que jamás va a poder él nunca alcanzar. Y para el que viva ya en el fondo, a lo mejor, de Cateura, tu corola de 10 mil, 8 mil dólares, es una barbaridad. Y son ostentosos. Bueno, yo no quiero eso, yo quiero algo más. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué yo quiero? Por ejemplo, yo quiero tres casas. Tres casas. O te volviste un pastor de la prosperidad. No, yo quiero tres casas porque tengo tres hijos. Y la Biblia dice que el justo dejará casa a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Y cuál fue el problema? Tu morada está en el cielo y tu casa está. Cierto, entiendo todo. Y vos, ¿dónde dormí en la calle? Sí, coherente, andá dormí en la calle. Una chica o nadie vino acá y me dijo, habiendo tantos niños en la calle, usted pide ofrenda y diezmo. Pero no, vengo para mi bolsillo, es para la obra, para ayudar al pobre. Anda a decirle a un niño en la calle. Papito, me da pena cómo estás. Te pregunto, ¿querés que yo duerma contigo en la calle esta noche? ¿O querés vos dormir en una cama como la mía? ¿Qué te va a decir? Yo quiero dormir en una cama como la tuya. Entonces hay que laburar. Hay que procurar. ¿Por qué no le dan los diezmo a los pobres? Te pregunto, ¿vos da tu diezmo a los pobres? Le pregunto. Da un mil uraní en el semáforo, después de hacer su jacuzzi y dice, qué bueno, ¿para qué soy? Así no somos, ¿o no? La Biblia dice, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Gloria a Dios. Acepta y voy, yo te sigo. Por supuesto que vamos a hacerlo si Dios me pide. Pero nuestra mentalidad es religiosa y humanista. Humanista no en el sentido bueno de que humanista ese hombre. No, humanista en el sentido mental humano. No pensamos como Dios piensa. Tenemos la mente limitada. Es que así lo somos. Viene una persona próspera, bendecida y enseguida ya nos reunimos los otros así. A la bella de ti, venga, el más bomba ahí del barrio, miren por lo que ahora es. Que ella es poca, es purete. Así somos. Somos Dios en general, no digo vos ni yo, pero yo digo nomás como cultura. En vez de, claro, ¿cómo no va a tener gente en su iglesia si nos predica como yo? Yo predico la palabra de Dios dura y pura. Y Dios también está predicando la Biblia. Así somos. Vivimos en nuestras tiendas. Lo que yo hablo no es codicia, mi hermano. Es visión. Yo pienso esto. En el diario de la Nación, por ejemplo, los artículos que escribo son los más me gustan y los más compartidos. Que periodistas que saben muchísimo más que yo, que escriben ahí. Busca en todos los diarios un artículo. Religioso, según lo que ellos entienden como religión. Que tenga esa cantidad de me guste y compartido. Que tenga. Un periodista dijo, por supuesto, si vos tenés tu felicidad es que le decís que a domingo compartan. Cierto. Pero vos en tu Twitter te siguen 80 mil y a mí 5 mil. Y vos también tu Twitter ponés. Yo tengo 600 nomás. Escuchame, hermano querido. Según tu corazón, como esté calibrado, vas a entenderme o no entenderme. Hermano, yo estoy inconforme con tener mil me gustas. Yo quiero tener 500 mil me gustas. Un millón de compartidos. Que todo el mundo lea. Yo quiero. O mira, que o... Está bien, vos quédate con tu 5 contactos. Yo quiero 6 millones. Yo quiero. Yo tengo algo que decirle a la gente. La gente no tiene nada que decirle a otro. Está bien, pero yo tengo algo que decirle. Y no es mi pensamiento. Es la palabra de Dios. Sé que puedo decir algo. En la televisión cuando me dijeron. Ya dijeron, pueden entrar. Es cuestión de que negociemos. Tanto es. Y quise decir que mucho para qué. Y después pensé, nada. Nada. Para Dios no es nada. Cuando me subo en un avión. Las pocas veces que viajo. Así nomás se suba los 5 segundos. Si te animas, miras por la ventana. Todo ese edificio parece maquetita. Y miras todo el chaco al fondo. Y esa maquetita. Y yo miro y Dios está. Dice que la tierra le ha estrado a sus pies. ¿Cómo no me pregunte? Pero si Dios quiere, me lo va a dar. No sé. Estoy seguro. Estoy seguro. Millones. Millones. Van a escuchar la palabra. Ahora yo estoy procurando que haya un espacito para mí. Va a llegar un momento en que me van a pedir al producto. Porque ese producto vende. Según el vocabulario de ellos. Porque Dios va a dar gracia. A la gente. Eso va a ocurrir. Yo lo creo. Vos no sos un predicador perfecto. Yo no sé que vos sos. Pero empezá un poco a creer lo que Dios puede darte. Empezá a creer que Dios puede restaurar tu familia. Empezá a creer que Dios puede hacer un milagro. Empezá a creer que así de atorrante como es tu hijo. Así de ungido va a ser el día de mañana. Empezá a creer que Dios te puede usar en el ministerio. Empezá a creer que Dios te puede abrir las puertas para predicar la palabra en muchos lugares. Empezá a creer que tu despencita puede ser un supermercado. Ya sé. Ya los muy sanos de doctrina van a decir. La despencita está bien porque con sustento y abrigo. Gloria a Dios. Yo estoy dispuesto a tener un bacay con dos galletas. Estoy dispuesto a decirle. Gracias Señor. Y si mi hijo me dice papá que huevo frito. Le dice mi hijo. Esto es lo que Dios nos dio. Vamos a darle gracias a Dios. Pero si Dios me queda más. Yo no voy a limitarle con mi religiosidad. Yo no voy a limitarle. Ya está bien. Porque sabe que Señor. Voy a hacer mollillas pollas y me das más. Se van a tropezar los hermanos. Van a decir. Mirana como Él quiere tanto. ¿Qué es lo que es tanto? En base a qué. ¿Cuál es tu parámetro? Decime tanto. ¿Qué es lo que es tanto? Yo te dejo esa tarea. ¿Qué es lo que es tanto? ¿Qué es lo que es mucho? Y cuando me definas. ¿Qué es tanto? ¿Y qué es mucho? Entonces después te voy a preguntar. ¿Qué es tanto para Dios? Fíjate. Tu galardón será sobremanera. Grande. ¿En base a quién? Bueno. Dios no deja a una persona que le cree en su tienda. Lo quita afuera para que su visión se amplíe. Y para mostrarle que la respuesta siempre viene del cielo. Y no de otro modo. Fíjense lo que le dice el Señor ahí nomás. En el 13.16 de Génesis. Dice. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si aún puedes contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será contada. Y en el 15.5 le dice. Y lo llevó afuera y le dijo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puede contar. El Señor primero le dijo. Vas a tener tanto hijo como la arena del desierto. Y ahora le dice. Le amplio su visión. También como la estrella del cielo. Si algo va a venir de parte de Dios. Va a ser del cielo. Y tu visión debe ser tal. Que siempre cuando lo digas. Esboce la sonrisa de alguien que está cerca tuyo. Te explico. El muchacho Diego Cárdenas. Que me fui al juega a visitarle con Heraldo. Drogadicto. Perdido. Sin trabajo. Tirado. Se para en un lugar y le dice. A un hermano en la fe. Dentro de poco. Dios me va a dar todos estos terrenos. Y uno voy a donar a la iglesia. Ja, ja, ja. Y le dice. Y dos años después. Dona un terreno. Tiene un local propio. Un negocio fructífero. Salió de las drogas. Fue a levantar. Dos años. Dos años. Surtidísimo su negocio. En el centro mismo emboscado. Dos años después. Pero ¿sabes dónde estuvo lo sobrenatural? En el ja, ja, ja. ¿Te acuerdas? Abraham. Te voy a dar un hijo. Y Sara estaba escuchando ahí en la cocina. Estaban atendiendo y escuchando. Ja, 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 ja. Y se enojó el señor. ¿Por qué te reí? Le dice. Por eso ahora tu nombre serás Risa. Risa. Un nombre muy bien. Risa. Y le dice Señor. Le dice Sara. Pero. Mi hijo. Ahora va a tener un hijo. Entre nosotros. Señor. Mirále. Ya. Cien añitos ya. Y yo mirándome Señor. ¿Qué dice Sara? Estaba en su tiendita. Mirando sus circunstancias. Pero el señor le dijo. Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. ¿Sabe qué dijo Juan? En Juan 3.17. Juan el Bautista. No puede el hombre recibir nada. Si no le fuere dado del cielo. Dios es el que da. Dios es el que da. Dios es el que proyecta. Dios es el que enviciona. Y si algo vamos a recibir de Dios. Va a ser del cielo. Sobrenaturalmente. Tu visión tiene que darle risa a la gente. Por ejemplo si yo le digo a usted. Hermanos. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. ¿Qué? Vamos a tener una iglesia hija. En Ciudad del Este. Se puede ¿verdad? Pero si yo digo por ejemplo. Acuérdense de mí. En 10 años más. Vamos a estar en 303 países. Porque hay 303 países en el mundo entero. En 303 países. Y nuestra primera iglesia. Va a estar en Sudán. Y la otra. La segunda más grande. Va a estar en. Arabia Saudita. Allá. Allá hay uno. Ustedes son más espirituales. Esta mañana. Ja, ja, ja. Todo el mundo. Claro. ¿Por qué se ríen? Porque algo. Bueno. Difícil. Difícilísimo. No los 303. Encontrar misioneros para Sudán. No sabemos si Dios. A lo mejor le gusta. Justo tanto a los que se rieron. Para demostrarle que. Y ustedes van a ser los pastores. Esa iglesia ya. No sabemos. Porque la gente quiere. Me dijo. Los muchachos. Pastor. Tiene una carga por Miami. Me dice. En Miami. Una carga. Otro sí que dijo. Pastor. Yo voy a dar el diezmo de mi tiempo al Señor. ¿Qué significa eso? Un mes. 20 días al año. Voy a predicar. Solamente. Y voy a irme a predicar la palabra. No voy a trabajar. Predico. ¿Y dónde está tu carga? Púntale. La necesidad que hay enero y febrero. Es impresionante. Es más. Arráncalo ya mediados de diciembre. Ya la necesidad en ese lugar. O sea que. Tenemos muchas mañas. Poco. No sé quién irá a Liberia. Por ejemplo. Ahora. Donde está el Ébola. El epicentro. Poco. Quien irse a conquistar yihadistas de Irak. Por ejemplo. ¿Verdad? No. Ni yo no me quiero. Y te soy sincero. Manu. No voy a mentir. Ah. Que no. Oh. Pero toda tu visión. Tiene que darle risa. A la gente. Porque quiere decir que. No creen que vas a poder lograr. Y a lo mejor es cierto. No lo vas a lograr vos. Pero cuando Dios te debe así. Solamente Dios le puede haber dado. Mira el marido que tiene esa mujer. Solamente Dios. A mí me encanta cuando me encuentro con mi compañero. Vos. Pastor. Estamos todos locos. Qué mal estamos. Vos. Ellos me conocen muy de antes. Uno de mis compañeros. Me dijo. Vos. 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 No fumo. No tomo. Soy fiel a mi esposa. ¿Qué es lo que es tu vida? Emilio. Contámenla para mí. No. Es vida. Está bien. Eso glorifica a Dios. Pues no puedo creer. No puedo creer. Ese es lo que da gusto escuchar. Bueno. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Abraham estaba pidiendo un hijo. Dios tenía en mente darle millones. En el verso 6. Dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es una de las más importantes. Parte de la escritura. De la totalidad de la palabra de Dios. Este versículo. En el término simple dice. Abraham creyó al Señor. Encontramos el significado de la justificación por fe en esa palabra. Abraham fue salvo por fe. Por creer que Dios le proporcionaría un hijo. Y a través de ese hijo. Un salvador que sería Cristo el Mesías. Nunca. Ni en el antiguo ni en el Nuevo Testamento. La salvación ha sido por obras. O por cumplir la ley. Los antiguos fueron salvos por creer en la gracia venidera. Los que miraban hacia adelante. Y eran salvos a crédito. Porque se habría de pagar por su pecado en el futuro. Nosotros miramos hacia atrás. Y la obra ya está consumada. Para que todo aquel que crea en él sea salvo. Dice la palabra. Solo por gracia. Y la fe en Cristo. Que es la justicia de Dios. Y la provisión de Dios para nuestra salvación. La segunda aclaración de Dios fue esta. En el versículo 7. Dice. Y le dijo Jehová. Yo soy Jehová. Que te saqué de Ur de los caldeos. Para darte a heredar esta tierra. Para darte a heredar esta tierra. Vemos que el Señor una vez más. Lo reafirma en su promesa. Ya lo había dicho. Pero lo vuelvo a insistir. Amplía su revelación. Nos enteramos. Por los ejemplos de los grandes hombres de la Biblia. Y por nuestra propia experiencia. De que de tanto en tanto. El Señor tiene que reafirmarnos en nuestra fe. Y lo hace. Sabe que somos débiles. Que estamos en la carne. Que vivimos en el mundo. Y que nuestra mente está limitada. Y por eso reafirma constantemente nuestra fe. A través de su palabra. A mí muchas veces me activó la fe. Cada tanto yo pienso. Y el Señor me reafirma. A través de su palabra. Del Espíritu Santo. Usando a otro hermano. Que de repente por ejemplo. Viene alguien y me dice. Pastor. ¿Te acordás? Que te fuiste a predicar en tal colegio. En el 2002. Tal colegio. Y yo era sexto alumno. ¿Qué pasó pastor? Yo era un inconverso. Perdido. Dero adicto. Vos predicaste pastor. Y me tocó esa predica. Y yo acá. Acá fue. Hace dos domingos. Y yo vine a visitar pastor. Porque yo ahora soy líder de jóvenes en mi iglesia. Yo me convertí esa vez. Yo quise. Después mi compañero era un creyente. Me llevaron a su iglesia. Y yo me convertí. Quiero nomás alentarte pastor. Eso me reafirma. Era un testimonio. Nosotros no fuimos llamados a alentar a la gente. Nosotros fuimos llamados a impartir verdades. Hay una diferencia entre alentar a la gente. Puse un ejemplo esta mañana que no voy a tocar de vuelta. Pero voy a poner un ejemplo. No sé qué podría ser. Yo por ejemplo puedo alentar a alguien así. Le digo. Sí, vos podés. Como un mero. Así una palabra. Vos podés. De fuerza. Y sabe bien que no puede. Pero cuando vos a alguien impartís una verdad. Alguien significa que vos le estás diciendo algo que vos crees. Y que vos ves en él. Por ejemplo. Se desanima alguien. Vos le decís. Vos sabés que yo siempre vi en vos algo. Que es una persona perseverante. Y es verdad. No hay que le mentir. Y a lo mejor en su desazón. Él se reactiva de vuelta. Porque una verdad que le impartía. Así como cuando le impartía adrenalina. Cuando le ponía adrenalina. Inyectable. Así. Su corazón se empieza a activar. Dios nos llama a impartir verdades. No alentarle nomás. A alguien que sabe lo que nunca va a lograr. ¿Por qué es importante que el Señor nos reafirme en su promesa? Porque al debilitar nos podemos pecar. Y escuchen esto. Todos los actos pecaminosos. Se hacen más fuertes. Cuando son satisfechos. Todos los actos pecaminosos. Se hacen más fuertes. Cuando son satisfechos. La segunda pregunta que Abraham le hace fue. ¿En qué conoceré que he de heredar esto? Fíjense. Voy terminando. Y le dice. El 8. Y él respondió. Señor Jehová. ¿En qué conoceré que he de heredar? Y el Señor ya no le responde a esa vuelta con palabras. Sino con hechos. Le dice. Bueno. Tráeme. Una cabra. Tráeme una becerra. Tráeme un carnero. Cada uno tiene un simbolismo que ya no explica ahora. De tres años cada uno. Cristo estuvo tres días. Muerto y resucitado. Duró tres años su ministerio. Partí por la mitad. Ponía a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué? Eso simboliza la consecuencia del pecado. Es profunda. Literalmente se partía el animal en el medio. Era un espectáculo grotesco. Una becerra, un carnero, una cabra. Partida por la mitad. Una allá. Otra acá. Y en medio de la sangre caminaba. Eso es un pacto que se hacía en la antigüedad. En aquella época no había documento. Se hacía pacto de sangre. Cuando yo hacía un pacto contigo. Por ejemplo, yo soy tu vecino. Somos 500 nomás. Ustedes son 500. Yo me voy contigo a la guerra cuando es tu problema. Y voy a venir conmigo a mi guerra cuando es mi problema. Hacemos un pacto. Los líderes hacemos. Mataban animales. Y caminaban solemnemente en medio. De entre esos dos animales. Y daban el pacto delante del pueblo. En este caso. Abraham camina. Y después dice que a la noche. Cuenta un poco más adelante. Se aparece físicamente el Señor como un muro de fuego. Que caminaba entre los animales. Y aquí viene una revelación con la cual termino la prédica y oramos. Cuando mata los animales. También simboliza la muerte del yo. De la carne. ¿Y qué ocurre cuando la carne es muerta? ¿Qué pasa cuando vos matas un animal? Un cadáver. ¿Tiras? ¿Qué ocurre? Vienen los cuervos. La rapiña. En este contexto simbolizan los demonios. El demonio huele la carne muerta. ¿Qué es una carne muerta? Bueno. Yo soy un hombre que tengo muchos problemas con las mujeres. Y como yo soy un hombre creyente ahora. Y para evitar tentaciones. Voy a borrar de mi historial. Todos los números peligrosos que pueda tener. Para que alguien caiga conmigo. Y lo haces. Matas tu carne. Ese día. Te envío un mensaje esa chica. Que siempre te tentó. Y que nunca te dio pelota. Ese día. Otro hombre dice Señor. O una mujer dice Señor. Yo me comprometo ahora. A ser un hombre pacífico. Calmo. No voy a más responderle mal a mi mujer. Voy a ejercitar la paz. Porque la vida dice. Busca la paz. Y síguela. Y la santidad sin la cual no verá Dios. Yo voy a ser un buscador de paz. Yo era el hombre liracundo. Ahora yo voy a ser un hombre pacífico. De pitbull me voy a volver. Lásico, embosal y atado. Otro sigue. Bambi yo voy a ser. No me diga Chihuahua. Que esos más histéricos son. Y el tipo se dispuso. Hizo pacto con Dios. Dobló su rodilla. Se va a su casa. Y la patrona. Eh, qué, vení. Nunca se plaga la patrona. Ahí le empieza. Señor, yo seré un hombre que dependeré de ti. Solamente de ti. De verdad de ti. Nada más que de ti. Gracias, Señor Dios. Ayúdame a depender de ti. Y enséñame a hacerlo. Amén. Te va tu laburo. Dice reducción de personal. Acá está tu. No sé si alguno ya tuvo una casualidad de esas cosas. ¿Y saben por qué es? Y para eso traje mi celular. Acá mi esposa me escribió. No te voy a acordar de mi otra vez. Mientras yo no esté, me pone. Tienen miedo. Porque las hermanas le cuentan que yo a veces me acuerdo de ella. Un hombre escribe esto y me impactó. Esto escribo un hombre y voy a leerles. Y con esto termino. El milagro más grande que Dios opera en nuestra vida. Es nuestro quebrantamiento. Rompernos. Quebrarnos. Morir a nosotros mismos. Muéstrame a un líder. O a un pastor. O a un cristiano. Que no ha sido quebrantado. Y te mostraré a una persona que juzga. Que critica. Que es arrogante. Y que está centrado en sí mismo. Por eso es que. Por más bendecido que era José. Dios tuvo que quebrantarlo. Por más intelectual que era Pablo. Dios tuvo que tumbarlo a su caballo. Y llevarlo a un punto de su misión. Por más. Por eso. Es que. Por más audaz. Y vibrante que haya sido Pedro. Dios tuvo. Que quebrantarlo. Y humillarlo. Para luego usarlo poderosamente. Y así vemos. Moisés. Abraham. Isaac. Jacob. Que después de pelear por el ángel. Dijo bendíceme. O no te suelto. Jacob. Y le dijo. Te voy a bendecir. Pras. Le golpea la coyuntura. Y sale de esa pelea. Cojo. Para el resto de su vida. Y cuando salió. Cojo. Para el resto de su vida. Que hace incómodo ser cojo. Te duele la columna. Tienes problemas musculares. No puedes correr. Jugar fútbol. Divertiste con tu hijo. Y poder hacer cosas que antes hacía. Ya estás cojo. ¿Verdad? Y le dice. ¿Qué te pasó? Será. Dios me bendijo. ¿Verdad que es cierto lo que la Biblia dice? Mis pensamientos. No son tus pensamientos. Humanamente. Dios no me bendijo. Y Dios te bendijo. Salí de tu tienda. Que el Señor te hable. Yo te doy el hilo conductor. Para que medites. Porque para eso estamos en la casa de Dios. Para aprender como es Dios. Dios te bendice. No según tu parámetro. Ni según el parámetro del vecino. Dios te bendice según. Su voluntad. Y su voluntad por lo general es. Inmensamente. Mayor. A todo lo que vos podés. Siquiera. Imaginarte. Pueden ponerse bien. Amén.